Tercer y último bloque del programa y en esta oportunidad vamos a conocer los conceptos y el testimonio del arquitecto Felipe Forbice, quien nos viene a comentar cómo se emprende desde la arquitectura. Muchas gracias por estar presente Felipe y bueno, la verdad que es un ejemplo para que muchos profesionales conozcan este desafío que un profesional tiene para generar una iniciativa privada. Así es, te agradezco muchísimo la invitación Marcos, la verdad que estos espacios ayudan mucho para sobre todo mejorar y elevar el nivel del profesional en Jujuy. Y bueno, la verdad que es muy interesante en este espacio poder contar un poco qué es lo que está pasando en la arquitectura y cómo han evolucionado tecnologías que nos permiten mostrar proyectos de otras formas y bueno, y hacer que la experiencia ya sea de diseñar tu casa o diseñar lo que fuere, se vuelva realmente única y sea un motor que entusiasme, digamos, que entusiasme a la gente a decir, quiero ir por este proyecto. O sea, ya quedó en el pasado esto de que el arquitecto le entregaba un proyecto en un plano que era usualmente que se presentaba en la municipalidad y todo eso. Y hoy en día con tecnologías que estamos desarrollando en el estudio y todo, ya en una de las etapas del proyecto, nosotros podemos visualizar cómo va a quedar el diseño y todo en videos, en animaciones, en maquetas 3D. Y últimamente estamos desarrollando un sistema de realidad virtual donde uno se coloca unos anteojos y coloca el celular y puede vivenciar los espacios internos de la casa antes de haber empezado ni a ahorrar en materiales, ni a pagar un albañil o una empresa. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente toda la vida el construir fue algo sacrificado y costoso, digamos. Eso no es novedad, digamos, del momento que estamos atravesando hoy. Pero hoy en día uno se puede entusiasmar y ver realmente cómo van a ser las cosas, a qué hoy está apuntando uno, a qué se está sacrificando, para qué se está sacrificando. Yo creo que eso es sumamente importante, digamos. Porque uno como profesional quizás se puede visualizar los espacios viendo un plano, pero una persona cualquiera no tiene por qué estar en esa situación y está bueno poder dotarle, digamos, de herramientas para que lo puedan hacer. Ahora hay una transversalidad que está atravesando los distintos sectores que tiene nuestra sociedad, que es esta pandemia, que es un momento incierto para todos, pero queremos conocer cómo ha sido la recepción en un estudio de arquitectura, cómo ustedes han tenido que reinventarse o no para poder seguir ofreciendo este servicio. Convengamos que si uno no vende es muy difícil que pueda vivir. Totalmente, totalmente. Pero así como la pandemia nos trajo un montón de cosas negativas, también fue un punto de inflexión para reflexionar sobre qué estamos haciendo con nuestra profesión, en nuestro caso de arquitectos, y en general, digamos, con la vida, digamos. Este fue un momento justamente de reinventarse, digamos, de todo esto. Vos sabés que yo vengo de familia de constructores, desde mi abuelo en Sapla, mi papá y todos, y esta nueva cara que le estoy tratando de dar yo al estudio es justamente buscando llegar, digamos, a la gente de otra forma, que se le pierde el miedo al arquitecto. Estamos en Jujuy, que encima no hay facultad de arquitectura, y usualmente pasa que si uno tiene que remodelar o ampliar una pieza o algo, nunca piensa, lo primero que tiene que hacer es pensar en, voy a buscar al arquitecto. En un profesional. En un profesional, en un profesional. Porque yo creo que mi idea, digamos, y lo que uno busca, no solo en nuestro estudio, sino en la profesión en general, y como responsabilidad que tenemos profesional, es que la gente se anime, o sea, que se anime a buscar, a contactar, para que vean que es algo que va a ser sumamente gratificante, todo el proceso, digamos. Bueno, Felipe, sabiendo que venís ya de una tercera generación de profesionales de la arquitectura, seguramente tenés un mensaje para muchos emprendedores que en estos momentos te están viendo, para muchos colegas también, y lógicamente ver por qué tu estudio es una opción, es una alternativa importante dentro de lo que es el mercado local y también regional. Sí, la verdad que, o sea, la experiencia que uno va haciendo y te va formando el camino que quiere, uno sabe que la arquitectura es muy amplia, uno puede dedicarse a diseño, a construcción, a proyectos, o sea, y tiene un abanico de posibilidades muy grande, y bueno, la verdad que el consejo que se puede dar todo es que uno haga lo que realmente le gusta, digamos. O sea, yo en este espacio, desarrollando proyectos, haciendo que la gente se sienta a gusto y contenta con lo que está por hacer, descubrí que es realmente mi pasión y lo que me gusta y lo que te genera trabajar de lunes a lunes a veces y que te dé gusto hacerlo. Bueno, yo creo que ese es el motor y lo importante para un emprendedor, digamos, además de arquitecto, ¿no? hacer algo que sea el domingo a la noche y estás por empezar el lunes y no digas, uy, tengo que ir a trabajar o algo, sino que uno no pare de pensar ideas, porque así funciona, me parece, y con esa energía los proyectos funcionan y prosperan. Una motivación constante. Así es. Bueno, Felipe, ¿algún vínculo para que la gente pueda contactarse con ustedes? ¿Redes sociales? ¿Qué tipo hay asesoramiento personalizado? Comentanos un poco. Sí, totalmente. Actualmente tenemos las oficinas, digamos, de recepción a clientes, es en Calle Salta 1079, en Minta, el Cowork, y también, bueno, al celular, 155-80-2965 y en las redes sociales, en Instagram y Facebook, busquenos como Forbicea, arquitectura y diseño. Los invitamos, digamos, a que se acerquen, a que consulten, que le pierdan miedo a los arquitectos, que la idea siempre es tratar de mejorarles la calidad de vida. Uno es muy consciente del esfuerzo que es acercarse a un arquitecto, construir, pero bueno, también creemos que es una inversión a futuro, pensando que uno está proyectando el lugar donde uno va a vivir. Seguramente que sí. La verdad que es un placer conocer esta visión, esta visión profesional, auténtica, genuina, que estás volcando y desarrollando en la provincia de Jujuy. Y felicitarte porque no cualquier emprende. Y más en estos momentos. Muchas gracias, Marco. De esta manera, llegamos al final de la presente edición del programa con tres temas muy importantes y variados que están vinculados a lo que es el desarrollo de Jujuy y, lógicamente, fomentar nuestra cultura emprendedora. Nos reencontramos dentro de 17 días. Chau. 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 Chau.